El Elche hace el saque inicial en esta segunda parte Barcelona, para mí lleva la voz cantante, tal vez el marcador diga otra cosa Sí, es verdad, pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar Aarón, lanza el pase, balón dirigido a la banda y encuentra destinatario Progresa por la banda derecha, a ver qué se inventa ahora El Elche, cuyo último resultado fue sobre todo mérito de la astucia de su entrenador Bueno, fue casi un despliegue de humildad por parte de un entrenador tan reacio habitualmente a cambiar sus planteamientos El sacarse un plan B de la manga por una vez, y además le salió bien La defensa se las está apañando muy bien Lukaku acaba de auparse a la tabla de goleadores Lukaku abre el campo Menudo repertorio tiene este chaval Ese balón va a bajar con nieve Demasiado alto Disparo lejano con buena intención, eh Y pegarle a la pelota desde ahí no es fácil Un poquito menos de fuerza y se había colado Va a la caza de la pelota y se hace con ella Avanza por su cuenta Avanza hacia el punto de penalti ¡Vaya ocasión para Lukaku! ¡Vaya ocasión para Lukaku! ¡Vaya ocasión para Lukaku! Fútbol Club Barcelona Fútbol Club Barcelona Aún no ha movido el banquillo Ha jugado el balón entre líneas David López Avanza con el balón A ver qué le da por hacer con él La desliza a través de la defensa ¡Qué calidad! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Gran trallazo! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Ha pegado bastante bien la pelota Pues claro, es que marcar desde ahí no es fácil ¡Todos sabemos de lo que es capaz! No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor De hecho me atrevería a decir Que el equipo son él y diez más Intenta superar la defensa por bajo Balón raso al hueco Y la juega al hueco Cintra al segundo palo Acaba de demostrar por qué está en el campo ¡Gol! ¡Vuelven las tablas al marcador! ¡Era imposible fallar un centro tan bueno! Un cabezazo sensacional Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro ¡Y consigue su segundo chicharrito! ¡Tienen un gol de ventaja! Hombre, sin dudas muy meritorio Pero mucho, ¿eh? Que hayan conseguido remontar Pero solo habrá merecido la pena Si consiguen defender el resultado Geron Boateng Estaba a ojo a vizor David López Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado Pero él se ha ocupado de anularlas todas Busca a los hombres de delante Golpea en busca de un compañero Lograron forzar un córner Y aquí va el córner La defensa cumple y aleja el peligro Ahí viene el tiro Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar Yo creo que la ansiedad por marcar es lo que le ha hecho fallar Le ha faltado convicción Ha jugado el balón entre líneas El Elche Ha tenido mucha fortuna Y pita la falta La cosa no pinta nada bien para ellos Esta puede ser la última bala que les queda en la recámara Ojo eh Vamos a ver si hacen algo David López Intenta conectar con los hombres de arriba Fijo bien al replegarse La defensa había dejado muchos espacios por ahí Prueba el pase al hueco con toda la intención Y gol El balón Al fondo de la portería Apenas queda tiempo de reacción Y deja el partido casi zanjado La afición enloquece en la grada El guardameta aún no sabe si era un pájaro, un avión, una furgoneta ¡Imparable! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! Hay movimiento en la banda Parece que va a haber un cambio Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico Entramos en el tramo final del partido Con el marcador de nuevo igualado A este partido no le quedan ni dos telediarios ¿Será esta la jugada del gol? La mete Me parece a mí que tenían que haber subido más jugadores para rematar en esta jugada David López Bueno, bueno, esto es un escándalo Tienen que jugar rápido o será demasiado tarde El árbitro da por finalizado el encuentro Empate en el final Empate en el final Desde luego ha habido espectáculo Emoción y tensión a lo largo de todo el partido Especialmente en los últimos instantes ¡Gracias!